Bienvenidos a la versión audible y video de las notas de endodoncia. Este recurso audiovisual es un complemento a la página de internet que ha consultado. Fue elaborado por el Dr. Ricardo Rivas Muñoz, de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Quinta unidad. Diagnóstico en endodoncia. El tema que voy a leer, dentro de los métodos de diagnóstico clínico en endodoncia, es el de la percusión auditiva o auscultación. La percusión auditiva, que consideramos un método de rutina, es el uso del oído, para determinar condiciones patológicas puede ser usado en fracturas, y en fisema, donde sonidos crepitatorios son oídos con el estetoscopio. Enfermedades de la articulación temporomandibular, también pueden dar sonidos especiales. Algunos investigadores afirman que al percutir los dientes despulpados, se oye un sonido opaco, diferente de los dientes sanos. Asimismo los dientes que involucran el seno maxilar, se supone que dan un sonido más brillante. Los dientes anquilosados, producirían también un sonido más opaco, que los que tienen un ligamento periodontal sano. Sin embargo, el uso de la percusión auditiva es tan subjetivo, que no puede ser confiable. Esto es todo por ahora. Para ver las ilustraciones sobre el tema y la bibliografía, deberá consultar el sitio www.istacala.unam.mx.rribas. Pero si lo que desea, es seguir adelante, pase a la siguiente página electrónica, y seguirá escuchando y viendo esta versión audiovisual de las notas de endodoncia.